Lo sabes todo señor, tú me examinas y conoces Sabes lo que pienso, si me caigo me levanto Eres testigo de mis pasos, anticipas la palabra de mis labios Me recorres con tus manos, escudriñas mis sentidos ¿A dónde iré lejos de ti? ¿Cómo escaparé de tu mirada? Si escaló los cielos, ahí estás, o si me acuesto entre muertos, también estás tú Lo sabes todo señor, lo sabes todo de mí Lo sabes todo señor, una obra prodigiosa soy Lo sabes todo señor, lo sabes todo de mí Lo sabes todo señor, una obra prodigiosa soy para ti ¿A dónde iré lejos de ti? ¿Cómo escaparé de tu mirada? Si escaló los cielos, ahí estás, o si me acuesto entre muertos, también estás tú Lo sabes todo señor, lo sabes todo de mí Lo sabes todo señor, una obra prodigiosa soy Lo sabes todo señor, lo sabes todo de mí Lo sabes todo señor, una obra prodigiosa soy para ti Tú me formaste, tú me conoces Nada puedo ocultar, nada puedo ocultar a tu mirada de amor Tú me formaste, tú me conoces Nada puedo ocultar a tu mirada de amor Lo sabes todo señor, lo sabes todo de mí Lo sabes todo señor, una obra prodigiosa soy para ti